3, 2, 1, 5 Ey yo, loco, sabes que voy a partirte raja Vengo pa' partirte en el bobo y en la casa Tú no pienses que me han ganado carada Solamente estoy dando un poquito de ventaja Tú eres ventajoso ahora, mi broda A veces la ventaja es que la hago a otras, a otras le incomoda Pero no sé qué estás hablando, no te estés confiando Porque muchos te confías, te terminarán ganando No, no me terminarán ganando ¿Cuántas veces me he confiado contigo y te pregunto para cuándo? No me has ganado jamás improvisando Y si es que dices que has ganado, solo lo estás inventando No es masquerosa, eso es tu prosa Yo no entiendo cómo dice esta persona chistosa Eso dices en tu prosa Eso es lo que pasa cuando eres la tortuga confiada La tortuga mi tensiosa ¡Hala mierda, qué fea frase! Primera vez que veo que se traba el participante Y también la base Yo me pregunto cómo lo hace Es que a veces para cagarla se nace Distinto mano, por eso es que es distinta Pero yo no entiendo cómo tú con esa rima pintas ¿Qué? ¿En serio tu rima crees que es linda? Si pucha, rimaste con poncho Y yo me trabo, eso me empincha Eso te empincha Voy a medir el tamaño de tu huevonada No haces ni una huincha Eso es recontra tarado Y lo más triste de todo es que recién cuenta que has dado Qué mierda Pero no entiendo cómo en serio ¿Cómo recuerdas? Él me mide como una huincha Tengo, largue la verga Pero a ti no te han medido Porque te bajó la regla Tiempo, 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 chicos Por tu espalda, por tu espalda Ahora sí El veredito es jurado Lo tienes Evo, lo tienes Mel Lo tienes Paola, lo tienes Aurelio Esencia A ver, a la cuenta de tres A ver un momento Pero a Dios no sé cómo lo vamos a ver Que suene Ampa Veredito el jurado A la cuenta de tres, dos, uno Réplica Tres, dos, uno Tiempo Y el momento no te lleva a victoria Yo sobrepaso tu trayectoria Porque yo no entiendo cómo me va a ganar ahora esta historia Porque tu rima no es notoria Porque la verdad, tu rima no es notoria Yo quería la verdad, pero pista Pero me han ponido a piro solo ¿Qué pasa, mi hermano? A mí no me puedes tú detener Si sabes que tengo el poder Lo vuelvo a ganar Yo lo vuelvo a hacer Hey Hermano, te ponen la base de doble tiempo ¿Cómo es que te quieren joder? ¿Acaso éste no lo han visto? Éste no sirve para correr Sirve para correr Si te quieres hacer La cagada me quieren hacer No, a ti te quieren favorecer Ponen doble tempo en el intento Pero eres un novato Te hablan de andado el 4x4 Y como sea, cambian el formato Cambian el formato Lo sigo con ato Mato a este novato Estoy en esta carrera Y lo parto A este pato Si quieres jurado Póngale a este torpe A todos cuatro Total, si te ponen cuatro Vamos a pasar Replica todo un rato Este chiquillo Eso no cabido de mí De bolsillo Pero me dice pato El novato Pero ¿Quién ha venido de amarillo? Un rey de amarillo Pero la verdad Que hoy es mi bro Yo soy hardcore Tengo la voz Este es un pato Póngale los No 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 es que la gente Me ponen la cuna Hey Vengo de pato Pero disfrazado Porque soy chima No Tengo un poco que desclase Tampoco tiene sus disfraces Ves que te grita la gente Y después a mí Te preguntas ¿Cómo se hace? Es un huevón Por eso que no Tiene razón Tiene pato Viene de puma Pero con el color de león O no es la melena O tal vez no es la escena No califican la puesta de escena Y si tú no sabes Ese es tu problema Ese es tu problema Dime cómo sale Se vuelve a dejar hecho cadáver Y ya nos dimos cuenta Que en el colegio Te enseñaron todos los animales Al verbo Vamos sumando los puntos Ahora sí A ver Mel A ver Zeus Paolo Aurelio Y esencia Veréito al jurado A la cuenta de Tres Dos Uno La última réplica Última réplica DJ te he mandado En el fucking beat Quieren darte el pasaje Para que al día siguiente Te me regreses Y encima empiezas a sacrificar A que no lo jueces Pero mi hermano La pregunta casa Es que mereces Está bien yo me cago También tú te trabas a veces Es por la oscura No te estoy diciendo Ni una lisura Pero tú sabes Que a pesar que Estés estando réplica Yo estoy dejando Toda la cultura Tú sabes que eres una basura Por eso que no tienes cortura Alguien la me cupo Pero no es por la oscura Cuando llegues a Huaraz Te vas a chocar la altura No me va a chocar la altura Para mí Esa mierda es basura Sabes que me va a chocar La gente como tú Que no ataca con estructuras Entiendo yo si voy hermano Y la verdad que He llegado muy lejos Engaño tú Y es que vas Dijiste Putamar estuvo parejo Estuvo parejo Estuvo parejo Pero no es tu complejo Tú eres historia Una historia No doy victoria Porque yo me dejo Eso dices Cuando pierdes Por eso que no doy respuesta No empestas Soy actriz sin esta No quiero dragones Porque ya tengo semestras Una es la que te grita Otra es la que está en tu casita Llegas y te felicita Te dice Estuvo muy bonita Si la que lanzaste La que estaba escrita Lo que me da con los hermanos Que tienes talento Y no lo necesitas Te felicita Porque mi familia Estaba fría Porque mi familia Está ahí No somos unas porquerías Acaso cuando tú ganas No te dicen nada Te decían O te dicen Hijo Gracias por bajar Pero no bajes Otro día Si quieren que se le da una lampa No me importa Si está en esa cancha Densela a todos Grítenle lo que quieran Como si fuese una avalancha Denle el buco Que se vaya a parar Trujillo de lampa Total Si vas allá Llegar y no ganas Ni un champa No ganas ni champa Por eso que ya no aguantas Yo tengo el arma roja Este se enoja Porque solo taca El arma blanca Yo tengo un relampa Pero no es la verdad Que no aguantas Este rapero Es un fantasma Pero ve a otro fantasma Y solo se espanta ¡Bien, bien, 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 pues chicos! Ahora sí Ya no replicas, jurados Fuertes palmas Fuertes palmas, chimpote Ahora sí, vamos a ver Vamos a dar unos segundos Para que sumen los resultados A ver, el veredito al jurado A la cuenta de 3, 2, 1 A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Ampa ¡Bien, bien, bien, bien!